Muy bien, Enfoco es un espacio comunicacional para actores argentinos. Y nosotros hablamos con un gran actor, el señor Pepe Soriano, que habría que ponerse de pie, pero tenemos que estar sentados. Ahí está la nota. Este es el primer canal interno que tiene la obra social de actores, Zagay, que es nuestra sociedad de gestión, y el sindicato de actores, la asociación argentina de actores. Es la unión de las tres instituciones para tener esta herramienta tan importante en estos tiempos para estar más comunicados, para profundizar la comunicación y para estar enterados cada uno de nosotros, porque esto no es solamente la programación de este canal, no solamente va a salir en cada una de las casas, de los edificios, a los que corresponde cada una de las instituciones, sino que también van a tener la posibilidad de verlo otras personas. Son tantos años de lucha. Vos pensá, yo llevo 65 años de trabajo. He peleado en el frente de actores cuando no estaba nada más que actores. Y otros antes que yo, desde los Podestá. Hoy me toca estar al frente de Zagay. Zagay tiene 8 años. Lo que ha hecho en 8 años es maravilloso. Hoy, que estamos hablando con vos, 14.000 actores y más han cobrado un dinero que nunca habían cobrado. Por ejemplo, y vamos por más, por más actividades. ¿Por qué? Porque somos parte de la cultura. Los ecónomos, los economistas, a lo suyo. Nosotros a lo nuestro, que es la poesía de la vida. Seguimos peleando yo hasta el final. Hasta el final. Después de algunos días.